y esta receta se llama crema de queso con naranja y jengibre es un delicioso postre que se prepara solamente en unos minutos y los ingredientes para esta deliciosa receta son medio kilo de queso fresco o medio kilo de queso ricotta, una cucharadita de jengibre rallado, el zumo de una naranja, de 5 a 6 cucharadas de crema de leche, de 2 a 3 cucharadas de miel o cualquier endulzante que ustedes prefieran, ralladura de una naranja, 4 claras de huevo, además de una taza de leche, cacao en polvo al gusto y para decoración algunos trozos de naranja al gusto. Y como pueden ver todos estos ingredientes son muy fáciles de conseguir, además si observan casi todos los ingredientes son muy saludables, así que no tienen excusas para no hacer esta receta. Y ahora comenzamos, este postre como les dije es muy 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 fácil y de veras que es un sabor que ustedes van a sentir poco tradicional de lo que normalmente consumen ustedes. Primero lo que vamos a hacer es cortar nuestro queso fresco, este queso lo he puesto a remojar un día antes con la finalidad de quitarle la sal que tiene este tipo de queso. Normalmente la receta original se prepara con requesón o con queso ricotta, este queso ricotta ya viene prácticamente casi desmenuzado, no tiene sabor, pero si no tienen en sus hogares o un lugar donde viven requesón o queso ricotta, es por eso que yo le doy esta alternativa que es prepararlo con queso fresco que si lo encontramos en cualquier parte. Bueno esto es muy fácil y sencillo, el primero que vamos a hacer es cortar nuestro queso fresco, lo cortamos en pedazos pequeños y de una vez que lo hemos terminado de cortar lo vamos paseando a un recipiente. Una vez que lo tenemos listo ahora procedemos con la siguiente etapa y ahora la siguiente etapa es licuarlo, si es que ustedes tienen una procesadora de alimentos es mucho mejor, pero yo les voy a dar otra alternativa para aquellas personas que no tienen procesadora de alimento y es hacerlo en la licuadora, pero en la licuadora sabemos que no lo va a poder triturar sin tener algo líquido, es por eso de que le vamos a adicionar una taza de leche, pero lo van adicionando por partes, primero van a adicionar la leche hasta que tape las cuchillas de la licuadora, es lo primero que le vamos a agregar, que es aproximadamente la mitad de taza de leche y ahora sí vamos agregando el queso, podemos agregarlo de a pocos y vamos licuando y ahora sí licuamos. Una forma de ayudarlo es ir moviéndolo, la finalidad es agregarle la menos cantidad de leche que sea posible, simplemente le vamos agregando lo suficiente solo para que nos ayude a licuar todo el queso, ahí sí le voy a agregar un poquito más de leche, solo un poco más y ahora lo movemos, tengan cuidado, solamente muévanlo cuando la licuadora esté apagada, por favor no lo hagan cuando el licuador esté prendida, licuamos. Mientras tanto empecemos con los saludos, como ustedes saben Ellifut cuenta también con una página en Facebook y en esta ocasión Cristina Feldman desde Alemania nos compartió su delicioso ratatouille elaborado con la receta del canal, además ella le adicionó un poco de queso y le salió muy delicioso como ustedes pueden dar. Así que danke Cristina, dein ratatouille mirquis se va sea leca, continuamos. Listo, ya está. Comprobamos nomás que no haya quedado ningún pedazo, ahora simplemente vaciamos nuestra mezcla al recipiente donde vamos a preparar todo el postre, queda como un tipo queso crema, esta es la consistencia que debe tener la crema, o el queso mejor dicho, que no esté tan líquido, o sea que esté pastoso más que todo. De toda la taza de leche me quedó un tercio, así que va a depender de ustedes como vayan echándolo y todo eso, pero la cosa es que quede pastoso, más o menos, así como una crema. No hay necesidad de agregarle toda la taza para que no nos quede aguado. Ahora le vamos a adicionar la crema de leche y simplemente lo movemos de una manera envolvente para que se unan todos los ingredientes. Y ahora le adicionamos la miel, yo le he agregado entre unas dos a tres cucharadas de miel, lo he calentado en el microondas para que esté un poco líquida, pero en todo caso no hay necesidad, lo pueden hacer sin miel. Yo he preferido la miel que es mucho más sana que el azúcar granulada. De ahí le vamos agregando el zumo de naranja. Despacio, simplemente hay que darle pequeños movimientos. Ahora le adicionamos nuestra ralladura de naranja y ahora le agregamos nuestra ralladura de jengibre. De veras que es muy fácil, simplemente hay que moverlo, por eso les dije traten de controlar mucho la leche, porque ahorita se puso un poco líquido por el jugo de naranja, pero no hay problema, ahorita va a volver a su consistencia. Y ahora lo dejamos en reposo para seguir con la siguiente etapa. Lo pueden dejar a temperatura ambiente o si no, lo pueden dejar en la refrigeradora. Yo en mi caso lo voy a dejar en la refrigeradora por unos minutos hasta que termine con la siguiente etapa. Y no olviden que también Ellifood cuenta con diversas redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y ahora nuestra siguiente etapa es batir las claras de huevo a punto de nieve. Lo podemos hacer manualmente o en todo caso si es que tienen una batidora eléctrica es mucho mejor, porque es mucho más rápido. Así que empezamos a batir. Una vez que ya tenemos listas nuestras claras de huevo a punto de nieve, simplemente ahora lo incorporamos a nuestra mezcla. Ahora acá tenemos nuestra otra mezcla y lo vamos a ir incorporando de manera envolvente. Nuestras claras de huevo. Vamos adicionando nuestras claras de huevo. Esto le va a dar un tipo de esponjocidad. Ahora le vamos agregando nuestras claras de huevo. Díganme en los comentarios si ya han comido este postre anteriormente y díganme si les gustaría probarlo. Y si es así, por favor háganlo. Luego me mandan una foto a mis redes sociales para yo poder ver de que realmente les salió como debería ser y aparte también les voy a dar su merecido saludo. Y se va incorporando estas claras a toda la mezcla. De manera envolvente, de abajo hacia arriba, despacio. Y de una vez que ya han cubierto ya todas las claras, van a ver como que mágicamente se va poniendo toda la mezcla media esponjosa, de abajo hacia arriba, despacio. Simplemente es unas cuantas movidas para que se integren todas esas claras dentro de esta mezcla. Y van a escuchar de que burbujea o que hay un sonido. Y listo, de una vez que ya tenemos nuestra mezcla, ahora simplemente la servimos. Es como una pequeña crema. La verdad es que les va a gustar esa combinación entre ácido con el pequeño sabor a picante del jengibre. De una vez que lo servimos, lo procedemos a decorar con un poco de cocoa. La pueden echar así, manualmente. En mi caso, lo quiero espolvorear. Y no se les ocurra echar directamente, así que vacíen un poco de la cocoa. Y pónganlo en un plato, cosa que acá se va cayendo el exceso. Y recién acá ya controlan el espolvoreado. Y lo van colocando de acuerdo a la cantidad y al gusto que ustedes quieran. Y ahora vamos a colocar los gajos de naranja o los trozos de naranja. Pueden colocar la cantidad que ustedes quieran. Lo pueden acomodar por donde ustedes deseen. Ya eso es cuestión de su gusto. Y listo, ya tenemos nuestra deliciosa crema de queso con naranja y jengibre. De veras que es una delicia. Van a ver toda esta mezcla de sabores. Trátenlo de comerlo despacio para que puedan ir saboreando cada uno de los ingredientes que he colocado en esta receta. Espero que les haya gustado este delicioso postre. Para aquellas personas que no han comido nada parecido, les digo que son sabores nuevos. De veras que son deliciosos, es muy fácil de preparar y además es muy saludable. Así que dime en los comentarios si te gustó la crema de queso con naranja y jengibre. Bueno, yo creo que es buen momento para decirles que no se olviden de suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un video nuevo. Y aquí les dejo un par de videos más, espero que les guste cualquiera de los dos, igual son muy buenos. Así que muchas gracias y los espero en el siguiente video.